Música Deja que sea el Espíritu de Dios que venga sobre ti, sobre cada uno de nosotros porque Él quiere posarse sobre cada uno Vamos a repetir todos, ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, amén Dispon tu corazón en esta noche Deja que sea el Espíritu de Dios que venga sobre ti Que venga a esposarse Que venga a mostrarte en lo profundo de tu corazón Que es lo que te hace falta Para que te muestre en lo profundo del corazón Como está tu alma, como está tu corazón Que seas tú Santo, Vino Espíritu Que vengas y con tu luz ilumines nuestro corazón Que podamos ver en lo profundo de nuestro ser Lo que hay y lo que necesitamos Y que seas tú Santísima Virgen María Que nos acompañes, que nos acompañes oh mamá Así como estamos vamos a escuchar la palabra de Dios Evangelio según San Lucas Es el Evangelio del próximo domingo Jesús les puso también esta comparación Puede un ciego guiar a otro ciego Ciertamente caerán ambos en algún hoyo El discípulo no está por encima de su maestro Pero si se deja formar Se parecerá a su maestro ¿Y por qué te fijas en la paja Que tiene tu hermano en un ojo? Si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la paja que tienes en el ojo No hay una viga en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Para que veas claridad Y entonces sacarás la pelusa De tu hermano No hay árbol bueno Que dé frutos malos Ni tampoco árbol malo Que dé frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen hijos de los espigos Ni se sacan uvas de las zarzas Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro Que tiene en su corazón Mientras que el malo De su fondo malo Saca cosas malas La boca habla de lo que está lleno del corazón Palabra del Señor Y después de Dios Que hermosa palabra nos regala el Señor Para este próximo domingo Y si miramos un poco más atrás Los domingos anteriores Tanto del 24 El pasado domingo como el anterior Vemos lo que nos regalaba el Señor En una de ellas nos hablaba de las bienaventuranzas Y en otra de ellas nos hablaba Sobre amar a nuestro enemigo Oiga, increíble lo que nos dice el Señor La bienaventuranzas Dichosos los pobres de espíritu Dichosos los que lloran Dichosos Increíble Eso para el mundo Eso no es aceptable Eso solamente se podría ver De la perspectiva de Dios Si lo miramos humanamente Nunca lo podríamos comprender Por tal razón Para que comprendamos Este tipo de cosas Tenemos que irnos A Él A acercarnos a Él Hoy En este Evangelio Comienza diciéndonos ¿Cómo puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Y por allá más adelante nos va a decir Es que ¿Cómo pretendes tú Pedirle a tu hermano Que le vas a sacar La paja que tiene en su ojo Cuando tú no ves La viga que tienes en el tuyo? Y cuando comenzamos a reflexionar Acerca de este tipo de cosas Llegamos a una conclusión De que nosotros En nuestra vida Somos demasiado cerrados En el corazón Y el corazón Lo hemos alimentado De una cantidad de cosas En muchas oportunidades Que no nos permiten Agrandar nuestro corazón Que no nos dejan Llenarnos de aquello Que podamos Darle a otros De verdad Que sea productivo Que sea Realmente Que pueda hacer crecer A quienes Están a nuestro lado Por allá más adelante Nos dice La palabra de Dios De esta noche Nos habla De De los árboles Que un árbol bueno Siempre dará frutos buenos Y un árbol malo Por supuesto Que va a dar frutos malos Y también dice Que Cada árbol Da su propio fruto Pero hay una parte Que es en la que Me quisiera centrar En esta noche Y es el mensaje Que quiero compartir Con ustedes Porque desde el primer momento En que comencé a orar Y a reflexionar Acerca de este grupo Con este evangelio Se me clavó En lo más profundo De mi corazón ¿Quién como Dios? Y es esta parte Que dicen El hombre bueno Saca el bien Del buen tesoro Que tiene su corazón Y el hombre malo Saca lo malo De lo profundo De su corazón El hombre bueno Saca el tesoro De su corazón Lo bueno Y el hombre malo De igual manera Saca lo malo De lo profundo De su corazón Por eso he querido Titular esta charla Esta cortísima charla De la abundancia Del corazón Hablan los labios Cuando pensamos En aquello De la abundancia Del corazón Hablan los labios No solamente Podríamos centrarnos En aquello bueno Que el Señor Quiere regalarnos En tantas cosas No También tenemos Que mirar Irremediablemente A lo que nos ofrece El mundo Todos los días El mundo Habla de la nueva era Como vimos aquí La escena ahora Nos habla De que tenemos Que divertirnos Que tenemos que Irnos a una cantidad De cosas Que van llenando Nuestro corazón Porque cada uno De nosotros Se va llenando El corazón El corazón Va llenándolo ¿De qué? De cosas buenas Y malas La pregunta La pregunta que deberíamos Hacernos nosotros Es que lo que Lo que tenemos O que es lo que Quisiéramos ofrecer A aquellos Que nos rodean A aquellos Que están cerca A nosotros Que es lo que Quisiéramos ofrecerles Que es lo que Queremos brindarles ¿Será que si nosotros Le brindamos El mundo Ellos Se harán santos ¿Será que si nosotros Le brindamos Una cantidad De cosas Que Definitivamente Van en contravía De lo que Dios Quiere para cada uno De nosotros ¿Será que Aquello En realidad Le podrá servir A alguien Para que crezca Como persona Pero si nosotros Nos llenamos De las cosas De Dios De su amor De su gracia Pues Inmediablemente Vamos a dar eso Vamos a hablar Cada vez que Podamos Sentarnos A hablar Con alguien Vamos a Reproducir Lo que hay En nuestro corazón Vamos a dar De lo que hay Y si tenemos Esas cosas buenas Que Dios Nos ha permitido Acumular A través De nuestra oración De la confianza De la humildad Y todo lo demás Eso se lo daremos Y así Cada uno Que comparte Con nosotros Aquella mamá Aquel papá Aquella esposa Aquellos hijos Ellos Recibirán De ti Y de mí Cosas Que realmente Le ayudarán Para crecer Como persona Y sobre todo Como cristianos Como cristianos Pero para que Nosotros podamos Ir Llenándonos De todo aquello Definitivamente Necesitamos De lo más importante Lo esencial Y lo esencial Para nosotros Llenarnos De las cosas buenas Para que eso Reproduzca Nuestros labios Para que Desde el corazón Se necesita El espíritu De Dios El espíritu De Dios Es aquel Que nos Permite Que constantemente Descubramos Y profundicemos En la Verdad Pero en la La verdadera Identidad Nuestra Y si pensamos Cuál es nuestra Verdad Identidad Pues Lo único Que podríamos Decir Es que somos Hijos de Dios Es el espíritu Es el espíritu Es el espíritu de Dios El que nos Va a ayudar El que nos Va a dar Todo lo que Necesitamos Para poder Descubrirnos Y no solamente Descubrir Sino Profundizar En ello En lo que Significa Y lo que Es Ser un Hijo De Dios Recordemos Lo que Le decía Jesús A la Samaritana Que le decía Si conocieras El don De Dios Y cuál Don de Dios Más maravilloso Más grande Que es Su mismo Y santo Y divino Espíritu Nosotros Tenemos Que abrir Abrir Completamente Nuestra Alma Nuestro Ser Nuestra Vida A La Gracia Del don Del Espíritu Santo Pero bueno Cuando nosotros Hablamos De abrirnos A la gracia Del don Del Espíritu Santo Podríamos Preguntarnos Y cómo Y cómo Lo logramos Yo clamo El Espíritu De Dios El paráclito Le pido Que venga A acompañarme Que venga A iluminarme Pero no es Suficiente Y Leyendo Algo Es La esencia La esencia Del cristiano Para poder Ir Llenando Poco A poco De lo Hermoso De lo Grande De lo Que el Señor Quiere Regalarnos Es el Espíritu De Dios Y hay una Manera Particular De recibirle Hay muchas Formas De recibirle Y En esta noche Quiero compartirles Algunas De ellas Para que Nos demos Cuenta Que nosotros Debemos Tener Apertura A recibir El Santo Espíritu De Dios Porque Es El Espíritu Santo A través De él Y a través De esto Que vamos A ver Hablando Comentando Ahora Lo que nos Va a permitir Realmente Llenar Nuestro Corazón De esas Gracias De ese Amor De esa Ternura De esa Entrega De esa Humildad Son las Disposiciones Para recibir El corazón La primera Una Oración Perseverante Oración Perseverante Si no todos La gran mayoría De nosotros Sabemos O si no se los Cuento Que nuestra oración Debe ser siempre Perseverante Y humilde Humilde Y perseverante Orar Sabiendo Que cuando Yo le hablo A Dios De corazón A corazón Cuando yo le hablo A Él Él me escucha Él está dispuesto Él quiere Él desea Él desea Darme lo que yo le pido Y de manera Especialísima Cuando yo le pido Lo esencial Que es el Espíritu De Dios Su Santo Y un Espíritu Él quiere dármelo Quiere dármelo Pero necesita Que yo me disponga A ello Necesita que yo Realmente Pueda Y me deje Amar de él Y después de Dios La oración La oración más profunda Y más fecunda Es la oración De receptividad ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy orando Cuando yo estoy disponiendo Verdaderamente Mi corazón Para que sea El mismo Dios Que envíe Su Santo Y Divino Espíritu Sobre mí Ahí es donde Hay mayor fecundidad En la oración Porque no se trata De hablar demasiado De decir muchas cosas Porque a veces Confundimos Y creemos Que el cristianismo Es de decir Y de decir Un poco de cosas No No necesariamente Hay que hacer Las cosas Del corazón Hay que orar De una manera humilde Perseverante Confiada Porque a veces Nosotros Como cristianos Pretendemos No pedirle a él Sino exigirle No Estamos llamados A pedirle De manera humilde Y confiada Sabiendo que Cuando nosotros Le pedimos a él Y de manera particular El Espíritu Santo Desde el corazón Él No lo va a enviar Pero Si Tener mucho cuidado Para que Cuando Dios Nos envíe El Santo Y un Espíritu A nosotros Nosotros Estemos dispuestos A recibirle Porque De nada Valdría Que él Nos envíe Su Santo Y un Espíritu Y nosotros No le recibamos Bien como Dios Otra de las disposiciones Para recibir El Espíritu De Dios Recuerden bien No vamos a perder No vamos a perder El hilo Y todo esto De recibir El Espíritu De Dios Es para poder Llenar nuestro corazón De aquello Que él quiere Darnos De oración Para que Aprendamos A orar Para que Realmente No solamente Tú como misionero Cada uno De nosotros Como cristianos Perdón Como cristianos Estamos llamados A orar Entonces a medida De que vamos Viendo las disposiciones Que Con las cuales Podemos lograr Recibir El Espíritu De Dios Así mismo Con ellas mismas Perdón Por la redundancia Podemos Ir Llenando El corazón De las cosas Que verdaderamente Valen Que las cosas Que verdaderamente Son importantes Las cosas Que verdaderamente Necesitamos Para hacernos santos Porque tú Y yo Todos y cada uno De nosotros Fuimos llamados A la santidad Confianza Es la segunda Disposición Del corazón De nuestra vida La confianza La confianza Es Claramente Una actitud Para recibir El Espíritu Santo Si yo Me confío Si yo Cuando hago La oración Estoy seguro De que Dios Va a enviar Si yo le pido El Espíritu Santo En oración Dios Va a enviar Su Santo Espíritu Sobre mí Pero tengo Que confiar Tengo que tener Una actitud De confianza Para con Él Tengo que ver De verdad Abandonarme En Él Cuantas dificultades Podremos tener En nuestra vida Pero Simplemente Simplemente con los labios Y de la abundancia Del corazón Habla en nuestros labios Que lo que estamos De hacer De hacer como lo que es Nuestro Dios A veces creemos Que lo que más Desagrada a Dios Son nuestras caídas Y realmente No son nuestras caídas De la manera De la manera que más Podemos Desagradar a Dios O entristecer El corazón De nuestro buen Dios Es con la desconfianza Es cuando No nos confiamos A Él Es cuando no dejamos Que Él Sea Nuestro Padre Nuestro Papito Nuestro Señor Aquel que Verdaderamente Nos ha amado Desde Desde siempre Y que nos ha amado Primero Le decía Jesús A Santa Faustina Cobasca Le decía La gracia De mi misericordia Hay un medio Único Y particular Para alcanzarlas Las gracias De mi misericordia Hay un medio Muy particular Para alcanzarlas Y es la confianza Aquellos que confían En mí Yo Les abundo En misericordia A diferencia Si nosotros No confiamos en Él No nos va a abandonar Por supuesto Que Él nunca Nos abandonará Pero seguramente Dejaremos De recibir Muchas misericordias Si Él quiere Para con nosotros Porque no hemos aprendido A confiarnos En Él Y después de Dios Otra Disposición Del corazón Para recibir El Espíritu Santo Para recibir El Espíritu Santo Y para llenarnos Llenar nuestro corazón Repito Y no me cansaré De repetirlo Para llenar Para llenar nuestro corazón De aquello Que nuestra alma Y nuestra vida Necesitan Para ser verdaderamente Mejores cristianos Para que caminemos Por un camino De santidad Otra disposición Es la humildad La humildad La humildad Es esencial Un corazón Que no es humilde Allí no habita El Espíritu De Dios Si nosotros No tenemos humildad No habitará En nosotros El Espíritu De Dios Es absolutamente Necesaria La humildad La humildad Que nos pide La humildad Que podríamos decirlo Es al fin de cuentas La imitación De Cristo A bajarnos Por amor La imitación De Cristo A bajarnos Por amor Porque El soberbio Es aquel que se cree Autosuficiente Que se cree mejor Que los demás Etcétera Etcétera Humildad A bajarnos Por amor No simplemente Por abajarnos O porque nos vean Más pequeños O porque Esto o lo otro No hacerlo Por verdadero amor Un amor Sincero Hacia nuestro Dios Un amor sincero Hacia nuestro Dios A través de nuestros hermanos De nuestros Familiares De nuestros amigos Pero a bajarnos Por amor A bajarnos De verdad ¿Quién como Dios? Es increíble La manera Como nosotros Cuando tenemos Dificultades Cuando de pronto Hay algo Que nos humilla Sea en nuestro Interior O en nuestro exterior Como nos aflige Pero deberíamos Antes En vez de Afligirnos Alegrarnos Alegrarnos Porque ello Ello hace De una manera Muy particular Cuando tú sufres Una humillación Sea exterior O interior Esto hace Que el Espíritu de Dios Venga a ti Más rápidamente Y de una manera Y de una manera Muy particular Entonces No dejar Que esas humillaciones Sean exteriores O interiores En vez de De aprovecharnos De la mejor manera Que las desechemos Y perdamos las oportunidades Para que el Espíritu Santo Llene nuestro corazón De su gracia Y de su amor Y después de Dios La obediencia La obediencia Responde A la obediencia Increíble Lo que me encontré A un A un alma Obediente Un alma Que obedece A Dios El mismo Dios Le obedece A él O sea que Cuando nosotros Estamos Siendo obedientes Para con él Él está dispuesto Si le estamos pidiendo El Espíritu de Dios Su Santo Y su Espíritu A enviarlo Sobre nosotros Para que venga A habitar En nosotros Para que venga A que ese corazón Se llene De gracia Y de amor Obediencia Nosotros Somos muy desobedientes Estos días Por donde yo vivo Vivo hace 12 años Y medio En el mismo lugar Y hace unos 15 días 20 días tal vez El tránsito Le dio que Ya no podíamos Voltear a la izquierda Sino que Voltear a la derecha Y subir como Unas 3 o 4 cuadras A hacer un rompo Para poder bajar Oiga que difícil Cuesta la obediencia Pero Es increíble Es una cosa tan simple Y no somos capaces De obedecer Entonces Como pretendemos Nosotros tener El Espíritu de Dios Cuando no Odecemos a los papás Cuando no Odecemos A los jefes O a quien No sé Que importante Es obedecer Y Ya me he dado cuenta Que varios Que no han querido Odecer De Girar a la derecha Y subir Las 3 cuadritas Y hacer el rompo Y ya les han hecho Su recibito Ya les han hecho El parte Por desobedecer Miren En lo humano Y se ven las consecuencias Pero en lo divino Se ven las consecuencias Completamente contrarias Si lo decimos a Dios Hasta Él nos obedece Increíble Y después de Dios La práctica De la paz interior Que cosa Tan increíblemente Y tan compleja A veces Conservar La paz interior A pesar de las Adversidades De nuestra vida A pesar de lo que Estemos viviendo En determinado momento Ser capaces De mantener Nuestra interesa Nuestra firmeza Para que el Espíritu de Dios No salga corriendo De nosotros Si lo tenemos En nosotros Si no para que Conservando Nuestra paz interior Él venga a nosotros Venga a nuestro corazón Pero cuando Llegan las vicisitudes Las adversidades En nuestra vida En vez de conservar La paz Comenzamos A renegar Comenzamos A quejarnos Comenzamos A lamentarnos Y segurísimo Segurísimo Que con eso No ayudamos Para que El Espíritu de Dios Venga a nosotros No estamos abiertos A que Él habite Nosotros A que Podamos recibirle De verdad Vimos en una ciudad Colapsada Yo vivo en Envigado Y de venir Envigado Aquí Salía a las 5 Y 35 De mi casa Llegué a las 6 Y 45 Aquí Una hora Y 10 minutos Increíble Yo tenía dos opciones O perder la paz O quedarme tranquilo Y esperar Por gracia de Dios Lo logré Soy muy impaciente Hay que luchar Hay que trabajar Hay que buscar La manera De lograrlo Pero el Espíritu de Dios Quiere habitar En ti Y en mi Y como lo va a hacer Si perdemos Nuestra paz interior Hay que conservarla A pesar de cualquier adversidad Que tengamos En nuestro diario Vivir Bien como Dios Y después de Dios Vivir el momento presente Otra disposición Del corazón A veces nos quedamos Con Con el pasado Y el pasado Y el pasado Y el pasado Hasta el punto Que nos olvidamos Y dejamos de mirar El presente No Tenemos que vivir El momento presente Hay momentos difíciles Hay momentos de alegría Hay momentos de tristeza Hay momentos de triunfos Hay momentos de fracasos Claro que sí Esa es la vida Que cada uno De nosotros lleva Uno de una manera Y otro de otra Pero Hay que vivir El momento presente No quedarnos Con el pasado Ni estar tan preocupados Por el futuro Debemos De dejar El pasado A la misericordia De Dios El futuro O el porvenir A su divina providencia Y hoy Hagamos lo que nos corresponde Y seguramente Si hacemos Lo que nos corresponde Con amor Vamos a lograr Tener las gracias Día tras día Para sobrellevar Cualquier circunstancia De nuestra vida Lo vamos a tener Porque es que Tenemos un Dios Que nos ama muchísimo Es un Dios Que nos quiere llenar El corazón De aquello Que Él tiene Para nosotros Amor Gracia Libertad El Espíritu de Dios Donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Verdadera libertad Y eso es lo que necesita Y lo que quiere Cada uno De nuestros corazones Para vivir Eso es lo que Él quiere Para nosotros Bien como Dios Me tienen corriendo Desprendimiento Increíble De la manera Como nos apegamos Absolutamente A todo En nuestra vida A todo Es tan difícil Para nosotros Saber Hasta desapegarnos De aquellos planes Que hacemos Para nuestro diario Vivir Tenemos que estar Dispuestos A hacer Dentro de los cinco minutos A aquello Completamente contrario Escúchenme A aquello Completamente contrario De lo que habíamos planeado No, pero porque Yo quería hacer esto así Dígame a mí por Dios Yo soy más cuadriculado Que un horrible Y lo que no pueda yo manejar Me da mucha dificultad Y tengo un trabajo Bastante grande para hacer Desprendernos Tengo un desprendimiento Total Para con todo Con lo que tengo O en todo En lo material En las relaciones Interpersonales Nos apegamos Y no somos capaces De desprendernos De nuestras Esposas Hijos Familiares De la empresa Del carro De la bicicleta Del problema Del problema De todo Nos apegamos Y dice el Señor Que Él quiere Que nos desprendamos De todo Para Él Darnos Su Espíritu Para Él Llenarnos Y colmarnos De su gracia Pero nosotros Nos seguimos Aferrados Y es momento Es la hora De desprendernos De aquello Que realmente Nos Evita Nos impide Que venga El Espíritu De Dios A nosotros Nosotros No podemos Continuar Aferrados A tantas Cosas Que no nos Hacen bien Aferrados Al mundo El mundo Que nos ofrece Libertad Y que nos da Una cárcel Alegría Y nos vuelve Amargados Yo lo he dicho Mil veces Quizá O más Si yo tengo Esta cara Ahora Como sería Antes Por Dios Que me mantenía Horrible Yo me imagino Mi cara No quiero Ni recordarla Pero la verdad Dios le va Transformando La cara Y el rostro Su forma De verse Porque es que El mundo Nos ofrece Una cantidad De cosas Uno viviendo En el mundo Dios Y nos aferramos Al mundo Y es que Yo no puedo Hacer reggaetón No puedo Hacer De no se que Por Dios Eso es libertad No Eso no es libertad Y el Espíritu Santo Quiere darte La libertad Quiere enseñarte De amor De amor De amar De cosas Intensas Para tu vida Pero a veces Lo impedimos Y cuando nos aferramos A todo esto De una manera Increíble Y por último Gratitud Pensemos En un alma Grata De una alma Que es capaz De decir Gracias Pero con sinceridad Gracias Desde lo profundo Del corazón Dice Santa Teresa Elisien Dice ella Que Con Dios Hay un negocio Muy bueno Por hacer Que aquella alma Que es grata Para con Dios Cuando le agradece De verdad Desde lo profundo De su corazón Algo Que le da Diez veces más De lo que le ha agradecido Y entonces Que si comenzamos A agradecer Así sucesivamente Que imagínense Todo lo que Podríamos alcanzar De Él Gratitud Gratitud Para que el Espíritu Santo Nos colme De todo Lo que quiere Colmarnos No seamos No seamos Tan mojigatos Tan Tan amarrados Que ni siquiera Somos capaces De decir Gracias a Dios Y gracias No solamente Por las cosas buenas Hay momentos Que aunque difícil Hay que decirle Gracias Señor Gratitud Una gratitud Sincera Que salga Del corazón Una gratitud Que realmente Nos lleve A que el Espíritu De Dios Venga a nosotros Y no se trata Que cuando yo Soy Un ser grato Ah y entonces Voy a lograr Que es que Dios Sea más generoso Ah un momentico No se trata De eso Él es generoso En su plenitud No es eso Él es completamente Generoso Él siempre está Dispuesto A darnos Es que Como dice mi mamá Él tiene más que darnos Que nosotros Que pedirle Él tiene más que darnos Que nosotros Que pedirle Pero Hay que ser gratos Gratos Para que todo Lo que acabamos De ver Esas disposiciones Del corazón Para recibir El Espíritu de Dios Para que Realmente Llenemos Nuestros corazones Llenemos Nuestras vidas De aquello Que podamos Ir Por donde pasemos Dejando una huella Una huella De amor Una huella De gratitud Una huella De humildad Una huella De oración Una huella De confianza Para que no solamente Nuestras vidas Sean diferentes Sino que la vida De aquellos que Con los que Nos relacionamos Todos los días Sean diferentes Porque no podemos Seguir siendo egoístas Recibiendo tantas Cosas de Dios Y quedándonos con ellas No nos pertenecen No nos pertenecen a nosotros Es para darlas Es para darnos Es para entregarlas Es para entregarnos Completa y plenamente Porque Si dejamos que el mundo Nos siga llenando Con lo que el mundo Nos da Con lo que el mundo Nos ofrece Nuestra vida Cada vez será Más amargada Más triste Más desolada Y seguiremos preguntándonos Todos los días De nuestra vida ¿Para donde voy? ¿De donde vengo? ¿Qué voy a hacer? No Con Dios Lo tenemos claro Con Dios Lo tenemos claro Y con el Espíritu de Dios Que nos inunda El corazón Podemos Tener La plena claridad Que damos Es para el cielo Que queremos Ser santos Que a pesar De las dificultades Las desavenencias Las adversidades De nuestra vida Con la ayuda De la Santísima Virgen María Lo lograremos Para terminar Levanten la mano Los consagrados Por favor Váenla por favor A yo también Y los que están En proceso de consagración Ahora levanten la mano Los que aún Nos están consagrando Bueno Para todos En dos minutos Para todos La clave De todo lo que acabamos De hablar En esta noche La clave La clave de todo Está en María La esposa Fidelísima Del Espíritu Santo La consagración No portes Una medalla Simplemente Lucha Cada día De tu vida Para vivir Tu consagración Y tendrás La plena certeza De que El Espíritu de Dios Habitará en ti Esta es la clave Ella es la clave Ella es la que quiere Acompañarte A auxiliarte A ayudarte Enseñarte A amarte Guiarte Todos los días De tu vida Llevarte Por medio De su santo Esposo Fidelísimo El Espíritu Santo Ella es la que quiere No olvides No olvides jamás Que no es portar Esta medalla Es luchar Quizá no sea fácil Pero luchar Por vivir Esta consagración Todos los días De nuestra vida Para que el Espíritu de Dios Quizá muchas veces Ni siquiera son cosas Que en sí mismas Sean malas Pero no son perfectas Y todos nosotros Estamos llamados A la perfección Todos nosotros Estamos llamados A la santidad Todos nosotros Estamos llamados A que de nuestros labios Salgan cosas profundas Hermosas Grandes Maravillosas Primero porque Somos hijos de Dios Y segundo Porque estamos llenos Del Espíritu Santo Ahora les voy a invitar Para que nos dispongamos Hacer una pequeñísima oración No sé si quieres Sentarte más derecho Soltar lo que tienes en la mano Ponerte rodillas Como quieras Pero Si Te voy a pedir una sola cosa Dispón tu corazón Dispón tu corazón Para que sea el Señor El que obre Para que sea el Señor El que venga A decirte En lo profundo del corazón Que tienes que sacar Ve Ve Ahí En tu interior En lo más profundo de tu corazón Pídele al Espíritu de Dios Que venga sobre ti Dile que venga Que le necesitas Que venga el paráctito El que El que te puede acompañar Iluminar Santificar Guiar El que puede destruir Lo que no es De Dios Que hay en tu corazón Ni en tu vida En esta noche Ve pensando En aquello que hay en tu corazón Aquello que has dejado acumular En tu corazón Que no es de Dios Fornicación Impurezas Pornografía Ven renunciando Yo te pido a ti Oh Señor Jesús Que pases con tu preciosísima sangre En este mismo instante Limpiando estos corazones Nuestros corazones Que pases Que pases Que pases Paseando Cada uno de los corazones Nuestros De aquello que No te da gloria a ti De aquello que No nos permite Sacar Por medio de nuestros labios Cosas que realmente Lleven a ti Y dile tú Dile tú Al Señor Dile Ahí aquí está Aquí está Él Dile a Él A nuestro Señor Si ya no quieres vivir Tu vida Como la llevas viviendo A veces Quizá muy piadoso Muy bondadoso Muy dedicado A la oración Y otras veces Dejando que el mundo Se apodere de ti Y que tu corazón Se vaya llenando Yo te pido Señor Jesús Que saques Que arranques Que arranques De raíz Lo que no es tuyo Que hay en cada uno De estos hijos tuyos Y tú Dile a Él Dile que te permita Comprender En este instante En lo profundo De tu corazón A que tienes que renunciar Que es aquello Con lo que está llenando Tu corazón Que te hace triste Que te llena de dolor Que te llena de angustia Porque hoy El Señor quiere que Tú y yo Seamos felices Y por eso Quiere enviarnos Tu santo Y divino espíritu Para que la alegría Del amor Porque Él es el amor El amor del Padre Y del Hijo Venga a habitar En nosotros Y habitando Él en nosotros Saque todo lo que hay Del mundo Todo pecado Todo recuerdo Doloroso Que haya en nuestro corazón Sácalo Señor Sana Sana nuestras heridas Porque a veces Nos llenamos de heridas El corazón Y que más podremos Es pelear por nuestros labios Sino Un veneno Sana Sana nuestras vidas Nuestra historia Nuestros recuerdos Permite que Nosotros Aprendamos a orar A confiar en Ti A ser humildes Señor No permitas Que salgamos de aquí De la misma manera Que llegamos Porque necesitamos Ser vaciados De todo lo que sea Del mundo Y ser llenos De Ti O Espíritu de Dios Que seas Tú María Madre nuestra Reina y Señora Que vengas a habitar En nosotros Mamá Nos consagramos A Ti Mamá Para Que nuestras vidas Realmente Puedan ser Transformadas Porque Tú Nos llevas A Jesús Porque Tú No nos abandonas Porque Tú Nos guías Porque Tú Nos amas Dile 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 de lo profundo Del corazón A María A nuestra Santísima Madre Dile Lo que Anhelas En este momento Lo que necesitas Para Tu vida De lo que Necesitas ser Vaciado En esta noche No le ocultes Nada para con Ella Ella conoce Perfectamente Tu corazón Y Tu vida Señor Jesús Te suplico En este momento Te pases Con Tu sangre Preciosa Tocando Cada uno Estos corazones Limpiando Sanando Pásame Jesús Con Tu gracia Con Tu amor Con Tu poder Cuántas veces En nuestras vidas Comenzamos una vida Fervorosa De piedad Pero a veces Sin darnos cuenta Vamos dejando Que a nuestro corazón Lleguen tantas cosas Ambiciones Envidias Rencores Que van destruyendo Lo hermoso Que El Señor A través de la Virgen María Ha construido En nuestro corazón En nuestra vida Todo aquello Que hayas Dejado llegar A Tu corazón Y a Tu vida Te invito Para que lo dejes En esta noche Aquí En este sagrado Para que te lleve Solamente A Tu casa En lo profundo De Tu corazón Un deseo profundo De orar De confiar De ser humilde De vivir el presente De ser obediente Para que así Tu vida sea Lo que siempre Has querido O más bien Para que así Nuestras vidas Sea lo que El Señor Quiere Para cada uno De nosotros TDS De accesso Lo que TDS CC por Antarctica Films Argentina